Es una ropa que se la pueden poner para cualquier actividad y se van a sentir con altura y yo creo que eso es lo que el público busca. Soy el hijo de los clientes de My Life Alman. Quiero saber cuándo muy difícilmente van a comenzar a diseñar. Pues mira, esta línea, aunque más tiene el control, como decimos nosotros, hay partes de la línea que se dejaron llevar por cosas que nosotros hacemos y usamos. Así que en gran parte también lo creativo del concepto de la línea tiene que ver con nosotros. Así que el que es verdadero fanático de un siguiente va a poder entender que está dirigida a ese look que un siguiente trae hace cinco años. Hay unas camisas, unas teachers, con unos callos de pelea, pero Mark lo llevó a un concepto que se ve súper cool, se ve bien, ¿entiendes? Y yo creo que esa es la magia y el profesionalismo que tiene, que puede llevar una idea que le damos a otro nivel. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Mark, lo que ella preguntó fue cuando el compañero estaría diseñando su propia línea. ¿Qué cantidad de diseño le damos a ellos o cuánto trabajaron en conjunto para crear el diseño? Esto es muy orgánico. I mean, you know, these guys had a very strong point of view on how they present themselves, and the good news was that we kind of, our brand, and the cut and sew, the market for cut and sew brand, has a very much aesthetic kind of congruency, right? a lot of our needs, we're already very connected in terms of vibe and feeling, they brought a lot of things to the table, they would bring samples in, working with their stylists, Arielle who oversees my team over here would try to extract from the conversations what they wanted and it would be evolving back and forth in that report. Certain things are our expertise, the graphics, illustration, how do we sort it to make sense so that it makes sense from not only to consumer but our ability to get it made. We turned this around fast and the fact that we could pre-order today and then when we simulcast the runway show on the 3rd in Puerto Rico, the product would be available at that moment so this was very much a coordinated effort and a lot of stuff.